Muchas gracias, presidenta. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León del servicio que presta a las mujeres castellano y leonesas que desean ejercitar su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues que ese derecho de las mujeres de Castilla y León se le da cumplimiento de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente y que en nuestro caso, como sabe su señoría, tiene dos componentes. El propio derecho en los términos que se regula en la ley y, al mismo tiempo, y ya me adelanto a lo que usted va a señalar, la regulación de la objeción de conciencia. Los dos elementos tenemos que atenernos a ellos porque forman parte de la misma legislación y, por lo tanto, en la medida en que se produce objeción de conciencia de manera muy amplia a nuestra comunidad, como en otras, damos respuesta a través de centros concertados para la intervención voluntaria del embarazo. Creo que ninguna mujer de Castilla y León que haya tomado esa decisión, que haya hecho asociación y que haya tenido esa indicación, ha dejado de poder ejercer ese derecho y eso es lo que le puedo señalar a su señoría. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Acevedo Rodríguez. Bueno, yo, señor consejero, le voy a tener que hacer una serie de precisiones en lo que significa el ejercicio de un derecho. Porque, como usted sabrá, el derecho al aborto es un derecho inherente a la condición humana de ser mujer y no es que lo diga yo, es que lo ha dicho la ONU. Y es un derecho fundamental. Un derecho fundamental que nos ha costado mucho conquistar y que, tristemente, las mujeres tenemos que ir conquistando y reconquistando todos los días gracias a las ideologías que todavía perviven en este país. Y, mire, los derechos fundamentales se garantizan a través de las instituciones públicas. ¿Y sabe cómo se garantiza un derecho fundamental? Cuando se puede ejercitar con dignidad y con progresividad. Y, mire, y no las mujeres de Castilla y León pueden ejercitar su derecho con dignidad y progresividad. ¿Sabe por qué? Porque de las 2.531 mujeres que decidieron ejercitar su derecho, solo siete, y según sus propios datos de su propia consejería, en el informe del año 2017, publicado el 30 de agosto, solo siete lo pudieron hacer en la comunidad autónoma y en un hospital público. Porque el resto de mujeres de Castilla y León, usted, las de Ávila, las de Soria, las de Segovia y las de Palencia, los ha mandado a centros médicos privados de Madrid. Las de Salamanca, las de Burgos y las de Zamora vienen aquí a abortar a Valladolid. Las de Valladolid, sí, abortan aquí, tres de cada cuatro. Y las de León nos manda a Salamanca. Pero, ¿qué paradoja es esta, señor consejero, que las de León a Salamanca y las de Salamanca a Valladolid? Mire, esto solo responde a una cuestión. Y es a la gestión del derecho del aborto de las mujeres desde un punto de vista ideológico. ¿Sabe por qué? Porque remitirnos a los centros médicos privados solo significa tratar nuestro derecho desde un punto de vista oscurantista. Desde un punto de vista de que quieren que el aborto sea tratado de modo íntimo y con un claro enfoque moral. Pero, mire, el derecho del aborto es un problema de salud pública, señor consejero. Y hay que garantizarnos a las mujeres de Castilla y León que podamos hacerlo en un hospital público y en nuestra comunidad autónoma y en nuestra provincia. Que eso sería lo estrictamente deseable. Y claro que le voy a hablar de la objeción de conciencia. Porque la objeción de conciencia es la que sí es verdad que todos los ginecólogos de Castilla y León practican. Mire, señor consejero, es imposible que todos los facultativos ginecológicos de Castilla y León se acojan al derecho a la objeción de conciencia. Igual lo que usted tiene que revisar, ¿cuáles son las causas por las que se acogen? Igual es que todavía sigue permiviendo estigmación profesional. Falta de progresión profesional cuando los ginecólogos deciden manifestar públicamente que quieren practicar las interrupciones del embarazo. ¿Por qué usted? Porque le ponen freno a su desarrollo profesional. Mire, señor consejero, lo de esta comunidad autónoma no tiene nombre en materia de ejercicio del derecho al aborto. Porque en la próxima Galicia, mire, que al lado de Castilla y León son casi de extrema izquierda. Tienen ocho hospitales públicos para ejercitar el derecho de las mujeres al aborto. Para un turno de duplica, el consejero de Sanidad tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. ¿Diría usted eso de las autoridades autonómicas extremeñas o andaluzas? ¿Que tienen un problema ideológico con la interrupción voluntaria del embarazo? ¿O solo nos lo dice a nosotros? ¿Por qué cree usted, y cómo lo dice con ese descaro, con perdón, esa acusación? Sí, sí. ¿Usted cree que en Extremadura tienen ese componente ideológico en el que solo hay, si no me equivoco, un centro para realizar interrupciones del embarazo privado? ¿Usted cree que en Andalucía ocurría lo mismo hasta el año 2017, 16 centros privados y uno público? ¿Y tiene el descaro de tachar eso de un prejuicio ideológico de este gobierno o de este grupo? ¿Con qué descaro lo dice? Eso sí que es un prejuicio, por su parte, señoría. Eso sí que es un prejuicio. ¿Y usted cree que yo me dedico a explicar a los ginecólogos si deben o no hacer objeción de conciencia? ¿Usted no cree que son suficientemente maduros para tomar las decisiones que correspondan? ¿O cree que los ginecólogos andaluces y los extremeños son distintos? ¿O los cántabros? ¿O los aragoneses? ¿Comunidades donde no hay? En Andalucía un centro privado, un centro público, 16 privados. Cantabria, ninguno público. Aragón, ninguno público. Extremadura, ninguno público. Aquí, uno público que hace muy pocas interrupciones, efectivamente. ¿Y cómo garantizamos nosotros ese derecho? Con los medios que tenemos. Cuando haya objeción de conciencia, la debemos respetar. Y ese aplauso de esa bancada me parece que es de muy poco respeto a los profesionales que hacen objeción de conciencia. Muy poco respeto. Y después apelen, como siempre, a los profesionales. Siempre que hagan lo que ideológicamente a ustedes les parece bien. Nosotros ahí no intervenimos. Y ese aplauso es muy mala señal desde el punto de vista del grupo, porque parece desautorizar a los profesionales de la sanidad pública de Castillo cuando hacen objeción.